Buenas tardes yo tenía estructurado hacer solo tres anécdotas de caminos de encuentro pero faltaba una parte muy importante pos invasión una vez abandonamos todos los métodos esotéricos y en la novela se produce un encuentro la protagonista comprende su intuición busca otros recursos y entre ellos control mental sí y desarrolla una gran capacidad para las programaciones mentales recuerdo como hoy la programación que le hice amparo para el ascenso de categoría ella me dijo que era imposible que eso demoraba mucho yo le dije no yo hago un método que acabo de aprender de programación mental en control mental silva que se llama centro del escenario y paso a explicarlo en la primera escena tú ves la situación actual en la segunda escena tú vas estructurando un guión con todo lo que tú quieres que suceda detalle por detalle en la tercera en el tercer acto me llamas y me dices que todo está solucionado ella siente siento respeto hacia este tipo de disciplina vamos a llamar habilidades pero no la vi muy empeñada en hacer las programaciones yo mientras tanto paralelo acá hacía la programación que ella me llamaba me decía que todo estaba resuelto que había llamado al profesor y que el profesor le había dicho que fuera a firmar bueno se dan los tres días en el primer día tú haces los tres actos en el segundo día este es el segundo y el tercer acto y el tercer día sólo el tercer acto ella tenía que llamar al profesor para preguntarle cómo oídon sus trámites ella dice las doce y cuarto el cebante de las doce pero voy a cumplir con mí mi tarea ella llama y el profesor le dice yo tenía desde ayer trato de localizarla dice y así dice si es que tenía que comunicarle que ya salió su ascenso y ella le dice no puede ser si profesor amparo ya salió es que no puede ser y él sí puede ser ya le salió pero en su mente ella pensaba cómo rosemary me dijo con las palabras exactas lo que el profesor me iba a comunicar pero él creía que era que no entendía la buena noticia no la creía ella estaba en su librería favorita y marca el teléfono yo había programado aquí que iba a entrar la llamada y yo en vez de decir aló digo amparo dice ya bruja bruja salió tal como tú me lo dijiste todavía no lo puedo creer imposible pero pasó las personas que le escuchaban lo mínimo que pensaron es que el gobierno había caído y todo el mundo la conmoción que se formó cuando ya cierra el teléfono ella les explica la programación de centro del escenario todos querían saber mi teléfono y ella en en su forma tan de tanto humor y tanto misterio dijo no este es mi bruja personal y no les voy a dar ningún dato qué pasa que yo se lo comento a denis denis me dice yo me voy para europa y yo tengo que alquilar mi apartamento pero yo quiero venderlo digo cuántos días faltan 10 días no hay problema vamos a alquilarlo con opción a venta y para ella utilice otro método imágenes doradas yo viso esa esa programación te permite visualizar los detalles más pequeños yo hice la programación no le dije a ella que la hiciera y cuando yo le digo a ella antes de irte va a llegar el señor en los bienes raíces ya le han hecho el contrato y el contrato va a traer el cheque del abono para que les reserven la venta con un clic azul la cara de espanto que ella puso quieras atreverse a dar tantos detalles esto no puede ser al día siguiente llegó el cliente que habían hecho el contrato y adjunto al contrato un cheque con un clic azul denis lo guardó por muchos años porque ese era como la prueba de que con la mente podemos programar el futuro por eso que hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos sobre todo cuando nuestros pensamientos son negativos con nuestros pensamientos construimos el futuro tratemos que ese futuro sea próspero otro de los de las anécdotas que le puedo contar que lo puse en el primer borrador y después lo eliminé fue el secuestro del padre josé el padre josé había puesto una tela o una cita de isaías 9 2 el manto rebosado en sangre y la bota que taconea con fuerza serán pasto de quebra hay una misa de difuntos en chitren una misa de cuerpo presente y viene uno de los ministros de noriega el que le se lo dicen a noriega ya restan al padre josé nos avisan a un cuarto para las 12 medianoche todas las mujeres civilistas nos fuimos para la iglesia y yo recordé que en la edad media se invocaba al pueblo con toque de campana y comenzamos a tocar pero esa campana es de que anuncia muerte que están desde las 12 de la noche hasta las cuatro y media del día siguiente cuando nos regresaron al padre majada pero en ese interín se dieron de todo había un grupo de mujeres muy cercanas a la iglesia que iban entre 60 y 80 años eran las más furibundas nos metieron hay un g2 que él dijo ni loco yo voy a golpear mujeres ni me las voy a llevar ni nada por el estilo llegaron los padres de tolé agustinos pero acá junto con el padre josé estaba el padre paco y el padre paco cuando se ponía bravo eso era una cosa incontrolable y el padre estaba buscando la llave para ir a la policía buscar al padre josé la segunda señora y muy allegada a la iglesia la había escondido y yo dije no se preocupe padre paco yo lo llevo ahí dios mío los matan a los dos entonces yo comprendí que era un ver exponerse de una manera estéril pero nos quedamos llamó radio impacto radio cada se prendió todo el pueblo los borrachos tocaban campana eso era en fila y era un señor monseñor era muy allegado a los militares y dice que ya los militares le habían prometido todo el mundo calladito le disculpe monseñor con todo el respeto que usted se merece la iglesia es del pueblo de dios y no vamos a dejar de tocar campana hasta que no veamos como santo tomás con nuestros propios ojos ver al padre más porque no le va no va a pasar lo mismo que con el padre gallo llegó otro padre que estaba en monagrillo pidiendo que cesaran los toques de campana y no hubo forma a uno de los que iba en el carro lo detuvieron porque fuimos a la emisora hicimos un llamado al pueblo y el pueblo fue en masa incluso personas del partido prd y todo el mundo era una efervescencia increíble y cuando pasaba la chota le gritamos de todo fueron pasando las horas pero teníamos una estrategia pusimos gentes en los aeropuertos en la frontera chitreanos hay en todas partes yo dije si a las cinco de la tarde el padre majada no está aquí vamos a idear que los chitreanos que viven en otras comunidades se tomen toda la iglesia y se toque campana a nivel nacional se corrió la voz los supieron regresaron al padre jose él no sabía que estaban haciendo y lo iban a llevar lo iban a deportar para españa tenían otro plan oscuro mucho peor bueno cuando el padre jose llega chitre se va en masa con toda esa gente que estaba alrededor del salón parroquial cantando un pueblo que camina cuando llegamos a la iglesia se hizo la misa y ahí era todo un pueblo sin división política todo un pueblo defendiendo a su pastor ustedes se preguntarán por qué yo no lo puse en la novela acababa o sea la novela yo le hice en el 2000 pero cierto elemento todavía tenía cierto nivel de poder y yo no quería que por mi novela los padres agustín se pusieran en peligro pero eso fue en todo ese evento de lucha contra la dictadura con los chitreanos no pudieron nosotros defendimos a nuestro pastor y no creímos en falsas promesas y después ya miraban al pueblo de chitre con cierto respeto porque incluso las mismas fuerzas represivas decían nosotros no vamos a atacar mujeres para que ustedes vean la fuerza de la mujer chitreana con esta anécdota concluyó la novela caminos y encuentros esto no se podía quedar por fuera y pasaré en mí en los otros capítulos a la que sigue y era lo que nadie creía un fuerte abrazo y